Contaré la historia de mi vida Les diré lo triste que esta fue Todo comenzó con su partida Y el tequila que solicité Entre baile y lágrimas y risas La cantina me vio amanecer Pensando en olvidar esta desdicha Y el recuerdo de este amor tan cruel Corazón, 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 qué mala herida Tú me dejaste tan solo muy herido Corazón, 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 con esta herida Tú pagarás alguna vez esta traición Decidí borrar aquel pasado Y de pronto al coche me subí No prendí las luces y a un cristiano Solo oí el golpe que le di Regresé para ayudarla Y sus litros yo reconocí La que ayer me había abandonado Su traición pagaba frente a mí Corazón, 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 qué mala herida Tú me dejaste tan solo muy herida Corazón, 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 qué mala herida Corazón, 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 con esta herida ¿Tú pagarás alguna vez esta traición? Ay, compadre del alma, mira lo que hice, compadre Gracias por ver el video